Escucha Escucha Dulce amor de mi vida Dame tu corazón Dime pronto que si No me dejes morir Escucha Golondrina viajera Vuelve pronto hacia mi Porque sin tu calor Yo no puedo vivir A veces yo sueño contigo Que estás en mis brazos Y que estoy junto a ti Por eso Es que todas las noches Me las paso despierto Llorando en silencio Y pensando en tu amor A veces yo sueño contigo Y pensando en tu amor 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 Lo en tu amor